Negocios y personas usualmente tienen multas y penalidades con el IRS. ¿Cómo se obtiene el perdón de multas del IRS cuando se usa la causa razonable? Bienvenidas, bienvenidos. A muchas personas les ha pasado que encuentra un aviso del IRS en donde se le informa que la agencia evaluó sus impuestos adicionales, multas e intereses en su declaración de impuestos y que se llegó a la conclusión de que usted debe un impuesto adicional y ahora lo debe pagar. Como sabemos, las multas y los intereses adicionales son fuentes adicionales de agravación. Ahora, la pregunta es, ¿si existe una manera de evitar pagarlos? Bueno, el Código de Impuestos requiere que el IRS cobre intereses sobre los impuestos y multas, no pagados. Pero, el IRS puede renunciar a intereses solo si cometió un error administrativo o si provocó un retraso innecesario en la evaluación de la obligación tributaria. Asimismo, el IRS puede renunciar a las sanciones que le impuso a usted o a su empresa si hubiera una causa razonable por estas acciones. Entonces, ¿cuál es la causa razonable? El IRS permite el alivio de sanciones por causas razonables para las sanciones que surgen en tres categorías. Estos son, Obviamente, para cada caso, el IRS juzgará los hechos y las circunstancias en cuestión. Y, en general, permite el alivio de sanciones para causas razonables. Sí el ejercicio, el cuidado y la prudencia al determinar las obligaciones tributarias. Veamos algunos ejemplos de las causas razonables. La primera puede ser por muerte o enfermedad. Digamos, si su cónyuge falleció, el IRS podría considerar esta causa razonable para no presentar su declaración. La segunda puede ser por la incapacidad de obtener los registros necesarios para cumplir con su obligación tributaria. Si usted no pudo obtener los registros o las formas necesarias para preparar su declaración de impuestos, se puede aplicar una causa razonable. El IRS sabe que usted necesita documentar, pero si los recursos que faltan suelen no estar disponibles, por esto usted debe documentar los pasos que siguió para obtener la información necesaria. Su diligencia y la atención para encontrar o recrear la información faltante será un aspecto clave en la causa razonable del IRS. Otro ejemplo puede ser por desastre. Aquí entraría la destrucción o interrupción causada por incendios, víctimas y desastres naturales. También una causa razonable puede ser por un mal asesoramiento. Ahora, para determinar si la confianza en el asesoramiento profesional constituye una causa razonable, el IRS aplica una prueba de tres puntos. Deberá cumplir con los tres puntos para calificar y para dar la reducción de la multa. El primer punto es, ¿el asesor era un profesional competente con experiencia suficiente para justificar su confianza? Dos, ¿el cliente proporcionó toda la información necesaria y precisa al asesor? Y tercero, ¿confió de buena fe en el juicio del asesor? Asimismo, una causa para que el IRS también podría considerar una exención es por ignorancia, por desconocimiento. Generalmente, el desconocimiento de la ley no es causa razonable para no cumplir con el impuesto. Pero en algunos casos se puede establecer una causa razonable para el alivio de la pena, si es que se puede demostrar que ignora la ley. Ahora, ¿qué es causa no razonable? Importante diferenciar. Después de haber entendido todas las causas razonables, no significa que todas las excusas se permitan. Por esto, asegúrese de no hacer lo siguiente. No cometa errores. Por ejemplo, si se puede demostrar que el momento de preparar su declaración de impuestos estaba tomando analgésicos recetados, o si llegó la información después de una lesión o accidente, o el IRS podría considerar esta causa razonable para cometer un error, de lo contrario, no se excusará. El IRS tampoco le perdonará por olvido. En general, el olvido no es causa razonable. Pero si recientemente le diagnosticaron Alzheimer, esto provocó el olvido de omitir una declaración y presentarla a los impuestos a tiempo, podría haber pasado por alto. Puede ser una causa razonable. Y por último, si es que usted confió en otra persona que no debía, usted es el único responsable de cumplir con sus impuestos y obligaciones. Si fue la culpa de otra persona como un preparador, y usted quiere presentar esto como causa razonable, perderá, ya que esto no está bien visto por el IRS. No culpe a otra persona de sus errores. Para concluir, no se meta en problemas si se gana multas por errores que en realidad no son tan complicados de evadir. Asegúrese de asesorarse bien con verdaderos profesionales tributarios. Espero que este video le ayude. ¿Quiere buscar a un profesional tributario? Búsquelo en la página de la IRS. Que este canal sea una guía para usted. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Dele un me gusta y comparta este video. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.